¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido y bienvenido... ...vamos ya con el tiempo dedicado al mundo del deporte... ...en TG7, esto es Deporte 7... ...eh, a falta de una gran actualidad... ...que, que rodea este Euro Granada... ...que ya prepara lógicamente los próximos compromisos... ...tengan ustedes en cuenta que el próximo fin de semana... ...llegará el Sevilla a los Cármenes sin público... ...pero es un gran partido, Sevilla que vendrá con Carlos Fernández... ...si no tiene ningún inconveniente entre medias... ...el gran, uno de los grandes deseados, ¿no?, de este pasado verano... ...y que es un equipo que yo diría, hombre... ...aspirar a todo es muy difícil, ¿no?, mientras sigan... ...por mucha crisis que tengan Madrid y Barcelona... ...van a seguir siendo los grandes favoritos de la competición... ...no sé si se podrá enganchar el Atlético de Madrid... ...y el Sevilla es el, en este momento, es el cuarto equipo... ...en discordia como mínimo para intentar cazar una plaza en Champions... ...es un buen equipo, viene de haberle plantado cara... ...en el Camp Nou al Barcelona... ...y va a ser un partido muy complicado... ...y luego también la preparación del partido... ...que luego llegará entre semana... ...en Eindhoven frente al PSV... ...el partido de fase de grupos, partido histórico... ...donde los haya para el Granada... ...o posteriormente habrá visita... ...al Colisión para jugar contra el Getafe... ...todo eso lo vemos de la mano de una gran firma... ...de una firma 100% granadina como es Dentadén. En odontología ser profesionales es no regatear esfuerzo alguno en favor del paciente... ...conocimientos, buena disposición, amabilidad... ...en Dentadén nos sentimos y somos 100% profesionales. No lo dudes, además ahora te ofrecemos un descuento especial del 15% en implantología y ortodoncia... ...y puedes pagarlo hasta en 60 meses sin intereses. Dentadén, tus clínicas granadinas de confianza. Dentadén, 100% granadinos. Vamos a hablar con Antonio Rodríguez... ...que además de ser compañero de esta casa... ...que lo es, es presidente de la sección española de la prensa deportiva en Granada... ...él es periodista, ha sido periodista toda la vida... ...y quién no escucha a Antonio Rodríguez en la cadena SER... ...es decir, la cadena SER ha sido... ...y Antonio Rodríguez ha sido una misma cosa... ...do Antonio, me alegro mucho de verte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Pedro, encantado de estar aquí contigo. Muy bien, amigo y compañero. Bueno, la sección de la prensa deportiva... ...que tengo que decir que ha tomado un impulso importante bajo la presidencia de Antonio... ...muchas veces se puede hacer lo que se puede hacer... ...porque también el presupuesto es el que es y no da para más... ...pero ha tenido bien llevar a cabo una iniciativa bastante... ...aparte de las mascarillas que ha hecho, que son muy de agradecer... ...que se llaman bastante bonitas. Nosotros ya hemos podido ver, ¿no? Porque imagino que en los años 40 y en los 50 habría otros que seguramente no hemos alcanzado... ...y una idea que se va a plasmar, según me dice Antonio, en un libro... ...no sé si en alguna gala, en la gala del deporte... ...cuándo se pueda hacer, imagino. Y una cosa muy bonita, Antonio, cuéntame. Bueno, pues la idea era esa, ¿no? El buscar el mejor once del Granada de su historia... ...que el compañero y amigo Juan Juan Fernández tituló el once de nuestras vidas... Sí, sí. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que buscamos? Que los periodistas deportivos, pues elijamos a ese once... ...pero no queremos ser solos los que participemos en esa elección... ...sino queremos además que sea o que haya una votación popular. El proceso, lo explico muy rápidamente cómo ha sido... ...en primer lugar, tenemos que facilitar... ...no queríamos que fuera una votación abierta... ...porque evidentemente perdían muchas opciones de salir en ese once... ...futbolistas de los años 40, futbolistas de los 60, futbolistas de los 70... ...perdían muchas opciones porque lo que manda ahora es lo reciente... ...lo que estamos viviendo en estos momentos tan excepcionales para el Granada... ...y por eso recabamos de la colaboración de los historiadores del Granada Club de Fútbol... ...los historiadores oficiales, Ramón Ramos, José Luis Entrala... ...José Luis Ramos, Antonio Lasso, Manolo Martínez... ...entonces ellos nos han facilitado una lista de candidatos a cada uno de los puestos... ...lo que hemos decidido, como fórmula más simple y más clásica, un 4-4-2... ...portero, lateral derecho, lateral tú, dos centrales... ...banda derecha, izquierda, así... ...porque te había preparado un 4-3-3, pero bueno... ...yo recuerdo cuando empezaba de pequeña a jugar al fútbol y tal... ...en los años 70, en aquella infantil y tal en mi pueblo... ...que se jugaba un 4-3-3, ¿no? ...en aquellos años, Antonio... ...y todavía se sigue jugando... ...claro, ahora se ha vuelto a jugar así... ...todo era un pelín mayor que yo, pero ya tengo ya también mis años... ...ya has visto cómo va... ...no, pero que son sistemas... ...cómo va el cartón... ...era un sistema clásico por poner dos delanteros... ...sí... ...la figura de los extremos, en fin... ...que los historiadores han sido más o menos los que han ido ellos elaborando esa selección... ...luego también periodistas deportivos y representantes de los medios de comunicación... ...hemos aportado también nuestros nombres para sumar a esa lista, ¿no? ...con lo cual ya ha quedado una preselección, por decirlo así... ...de seis futbolistas por puesto... ...en total 66 y seis entrenadores... ...que también vamos a elegir a los mejores entrenadores... ...entonces, en breve, empezaremos ya el proceso de votación... ...ya lo iremos explicando cuando esté definido... ...porque depende de la informática, de nuestra página web... ...cómo se va a hacer... ...y de ahí pues iremos votando los periodistas deportivos... ...los medios de comunicación y por supuesto los aficionados... ...y ahí saldrá un vencedor en cada puesto... ...que haremos el once de nuestras vidas... ...con los dos finalistas y los otros tres... ...para votar es muy importante, Pedro... ...que vamos a facilitar la información de los que no conocemos... ...Millán, González, tenemos muchas referencias de ellos... ...pero no lo hemos visto jugar y muchos aficionados no lo han visto... ...entonces habrá una semblanza de tres líneas de cada uno... ...y también los partidos que juguen las temporadas que estuvo en el Granada... ...es decir, que cuando vayamos a votar... ...que repasemos un poquito, habrá datos de los seis... ...para que busquemos el ideal de votar en ese momento. Por ejemplo, yo hoy para ilustrar esta gran iniciativa... ...pues he hecho una, ¿no? ...con el esquema de 4-3-3... ...y ahora les diría cuál es el entrenador para mí... ...en fin, la verdad es que el tiempo va borrando la importancia... ...las cosas como son, ¿no? Yo creo que Ruiz Silva es el mejor portero de la historia... ...yo haría un 4 atrás de Siqueira... ...Aguirre Suárez, Gustavo Benítez y Toño de la Cruz... ...¿eh? ...no es mala la que he hecho, ¿eh? No, 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 no. Destaco a Ángel Herrera... ...la verdad que en una visión muy actual... ...Montero, Castillo y Yassim Braimi... ...creo que el mejor jugador que hemos tenido aquí en la época pina... ...y arriba, pues, quien denominan quizá el mejor jugador que nunca haya tenido en Granada... ...Vicente Rodríguez, el Canario... ...Roberto Soldado y Lassa... ...el jugador que luego acabó en el Atleti Bilbao. Un equipazo, ¿eh? Un buen equipo, ¿eh, Antonio? Un buen equipazo. Y además coincido... Con mucho arte también, ¿eh? Sí, sí, mucha clase... ...mucha calidad, seguridad defensiva atrás... Entrenador Diego Martínez. Entrenador Diego Martínez, ¿eh? Diego Martínez porque es verdad que José Hito tiene muchos años... ...y tuvo muchísimo mérito... ...pero creo que Diego Martínez lo supera, sinceramente pienso, ¿eh? Lo de Diego, además, es el segundo entrenador de la historia del Granada... ...creo recordar que empieza tres temporadas seguidas en el banquillo. Correcto. Ya sabes que ha sido un baile. Siempre de entrenadores, en todas las categorías que he estado... ...no había mucha continuidad. Una inestabilidad absoluta, ¿no? Me parece que el otro que lo había hecho era Joaquín Peiró... ...pero en la tercera temporada Peiró no la terminó. Y yo estoy convencido que Diego la va a terminar, la va a terminar muy bien, ¿no? Bueno, pues sí, es un equipo con mucha clase. De hecho, ya en la preselección, cuando la hagamos pública, se podrá comprobar... ...que son futbolistas de la etapa de los 70. Hay muchos también, ojo, ¿eh? Sí. También hay futbolistas... Esta es la mía, ¿eh? No la definitiva, que no vayamos a equivocarnos. Esta es la que yo le propongo a... Tú votarás cuando estén los candidatos en la que tú votarás. Yo votaré ese equipo a la organizadora, ¿no? Y luego ya, pues, entre lo que vote la gente y tal, pues... Los más votados eran los que salgan en el once ideal. Te decía que hay muchos futbolistas de la época de los 70, la época de Aguirre, etcétera, etcétera. Muchos futbolistas también de la actualidad. Y luego hay una representación también importante de aquel Granada de los 50 que jugó la final... La final de la Copa. El Rey, aquel 4-1 que se perdió con el Barça, con el gol de Arsenio Iglesias. Y también de la primera etapa de aquel también fenomenal equipo que consiguió el primer ascenso y se mantuvo durante varias temporadas... Sí, de Millán González. La época de Floro, Millán González, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una selección. Es cierto que luego también en segunda B y las temporadas de segunda B ha habido futbolistas aquí de muchísima calidad. Sí. Ha habido posible entallar una representación también de algunos de esos jugadores que tuvieron también un impronto importante. Pero está claro que la base en las etapas del equipo en primera división. Claro que sí. Bueno, don Antonio, ha sido un placer. Igualmente. Una iniciativa muy buena, muy bonita y que vaya bien, que participe mucha gente y que sigamos disfrutando con ese repaso histórico de este gran Granada que tenemos ahora. Ya iremos comentando cuando ya tengamos definido cómo se va a hacer la votación. Pasaremos la lista de candidatos, que la gente vaya votando. Y ya hablaremos. Y luego ya hablaremos del año que viene cómo lo hacemos. Si se hace un pequeño acto. Por cierto, el Granada Club de Fútbol está absolutamente informado desde el primer momento de nuestra iniciativa. Les pareció muy bien. Incluso pueden encajarlo dentro de los actos del 90 aniversario. Este Granada tiene muy buenos detalles. Y luego el libro, si se resumen ahí esos 66 mejores futbolistas de la historia del Granada, los 6 entrenadores y sacamos un once ideal, un once de granadino. En fin, que puede ser un libro muy atractivo y si se edita, evidentemente, con fines benéficos. Totalmente. Bueno, Antonio, te agradezco mucho tu presencia. Seguiremos hablando de esta iniciativa que es muy interesante. Hasta luego. Bueno, lo celebramos de la mano de una gran inmobiliaria como es Inmobiliaria Paco Grande en la calle Alamar para cualquier transacción inmobiliaria, vender, comprar su piso, su local comercial. Paco Grande le garantiza seriedad y una buena transacción, seguro. Y además también de la mano de Hyundai, claro que sí, con toda su gama eco. Hyundai apoyando al fútbol y muy feliz, claro que sí, el amigo García Chinchilla y toda su familia con la marcha de su Granada. Inmobiliaria Paco Grande en calle Alamar. Número uno en intermediación. Paco Grande es su inmobiliaria para vender y comprar demostrando su profesionalidad desde el año 1986. Vendemos en su precio, tasaciones gratuitas, tramitación íntegra de toda la documentación necesaria hasta firma notarial. De cástale bien al galgo. Paco Grande es su casa, la inmobiliaria que marca la vida. Para vender su piso en un instante, Inmobiliaria Paco Grande de Alamar 29. La tecnología híbrida y eléctrica de Hyundai no se detiene. Disfruta de cualquier modelo de nuestra gama supeco con todas las ventajas del compromiso Hyundai. Y solo este mes, beneficiate de los descuentos increíbles de los Ecomove Days. Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas. Bueno, vamos a hablar ahora de deportes de invierno. Todavía queda para que llegue. A ver, las temperaturas parece que el fin de semana parece que se van arriba. Pero bueno, en definitiva, don Javier Espina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Mariero, mucho de verte. Igualmente. Deportes de invierno, esquí, Federación Andaluza de Deportes de Invierno. Y vamos a hablar hoy de los profesores. De la formación, de la formación. Por eso hemos traído a don Guillermo Crobeto, responsable de la formación en Federación Andaluza de Deportes de Invierno. Pero como siempre te digo a ti, Pedro, y a todos los telespectadores, aunque no haya nieve, Federación funciona y cuando haya nieve esquiaremos. Pero durante todo el año hay programación y durante todo el año Federación está funcionando y los clubes estamos. ¿Se puede aprender a esquiar sin nieve? No. ¿Espina? Pero te puedes preparar físicamente para poder estar en condiciones y podemos hacer otros deportes directamente relacionados y que tienen transferencias técnicas muy importantes. Bueno, por eso se... Guillermo Crobeto, ¿qué tal Guillermo? Buenas noches, bienvenido. Un placer estar aquí. Él está de acuerdo con todo lo que dice Javier, ¿no? Sí, sí, yo siempre, además, si lo dice Javier, está bien dicho. Es cierto, ¿no? Bueno, ¿cómo llevamos esa formación de FODE? Me dice Javier, oye, hay que hacer hincapié en que no es necesario para un buen profesor de esquí irse al extranjero o irse fuera de Granada, que aquí los tenemos y los podemos tener, ¿no? Totalmente. Una de las cuestiones que estamos intentando es sacar a flote con más intensidad desde esta nueva gestión de la formación. O sea, los técnicos que tenemos en Andalucía son excepcionales y están perfectamente capacitados para formar a ese nuevo personal que no solo son técnicos deportivos, sino que también van a ser jueces, cronometradores y un montón más de puestos que son necesarios para que la federación funcione. Bueno, Javier prácticamente se ha criado en la sierra. Él, entre el baloncesto y la sierra, y sus actividades juveniles, como la hemos tenido todos en Granada. Las cosas como son. Cuando Granada era Granada en su fenomenal ambiente. Ahora también, pero yo creo que las cosas han cambiado mucho en ese sentido. Pero tú te verás que en la sierra también, Efectivamente, desde chiquitito y la verdad es que llevo ya 28 años ejerciendo, bien sea en puestos directivos de empresas o en la formación y dando clases. O sea, que ya tenemos unos añitos. Javier es profesor de esquí. Llevo los mismos años que Roberto. Me consta que es muy buen profesor de esquí. Yo empecé más tarde, él toca otras disciplinas que no tengo esa habilidad que él tiene. Además, para el que no sepa, Javier Espina es primo hermano de Fernando Martín y del actual presidente de la ACB, Antonio Martín. Es decir, que de casta le viene. Él no ha jugado tan bien, pero ha jugado, me consta, que no sé. Vi mucho baloncesto desde banquillo, ¿no te refieres? No, no. Tú has jugado baloncesto y bien nada más. Es cierto. Jugué un par de años con el Cap Loja cuando José Luis Mendoza, Polines, Juanjo Fernández, que anda por ahí también en la prensa deportiva y conseguimos los primeros pasitos de la subida a Primera División y ACB del famoso Loja de Gómez Nieto, exacto. Pero ya me pasé rápidamente a la nieve. ¿Qué te cautivó el esquí, no, Javier? Dejé el baloncesto y bueno, mi otro trabajo que era... ¿Qué tiene el esquí que no tenga el otro deporte? Es diferente. Aquí sí te quito a que te vengas a Sierra Nevada, igual que hemos hecho con el badminton, con el mushing, con toda la disciplina patinaje en hielo que lo hemos intentado. Acabaré aprendiendo a todo eso. Al final lo intentaremos, por lo menos quedaremos que el hockey en hielo empiece a volver. ¿Cuánto vale? Eso sí me gustaría que me lo contaras, Guillermo. ¿Cuánto vale aprender a esquiar? Ahora mucha gente se preguntará, oye, si yo tengo esa inquietud y tal, pero bueno, siempre ha existido el mito de que el esquí es un deporte caro. Bueno, es como lo tomes al final. Siempre hay opciones. Además, a nivel social está también desde Junta, Diputación, muy protegido y hay unos programas que son muy interesantes de cara a incentivar la práctica deportiva del esquí. ¿Pero qué le puede costar a un ciudadano medio o a quien sea? Estamos hablando del precio medio de dos horitas de clase está en torno a los 50 euros y menos de eso no recomendamos que se esquíe. Puedes hacerlo en grupo que tiene un precio más reducido, pero la verdad es que las primeras clases las recomendamos que siempre sean de manera individual. ¿La federación controla a los profesores que hay arriba en la sierra o hay gente que va a su rollo y que está fuera de todo tipo de...? La federación se centra más en el trabajo con los clubs, es con quien trabajamos y sobre todo con el tema de entrenadores, competición, pero por supuesto una de las funciones fundamentales, esenciales, es promover el esquí y promover la práctica deportiva. Muy bien. Para poder llegar a esa competición, a esa... No nos vamos a meter en ese veranjerán. En ese veranjerán que te has metido en un charco importante... Me salgo. No, 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 pero es fácil. ¿Qué nos cuesta esquiar? Que siempre lo hemos mitificado como el golf, como un deporte elitista y caro. Nunca hablamos porque los españoles y sobre todo los andaluces nos encanta una cervecita fresquita y que no nos falte jamás un viernes o un fin de semana, en verano en la playa o en invierno en cualquier bar de nuestro ámbito, de nuestra población. ¿Qué te gasta un fin de semana en pasártelo bien? Y al día siguiente tienes el cuerpo regular, pues la nieve es parecido pero que al día siguiente tiene unos recuerdos y físicamente está pletórico para volver a esquiar o irte de cerveza. ¿Hay buenos profesores de esquí en Grenada, Javier? ¿Hay una buena escuela? ¿La federación se va a preocupar por formar bien a esos profesores? Te lo estaba contando el señor Crobeto, es decir, estamos dándole valor a esa gente que estaba totalmente desvalorizada y que traíamos gente de fuera a dar cursos de formación a Andalucía teniendo gente aquí y es lo que está haciendo Guillermo en este caso que Carlos Santandré o el presidente nuevo que lleva esas dos temporadas nuevas sigue trabajando, sigue elaborando nuevos proyectos y este con muy buena ilusión ha fichado a Guillermo Crobeto y ahora la formación es otro proyecto paralelo de todos los que ha abierto Carlos que se ha metido en muchos charcos a la vez, el pobre y bueno, se lo agradecemos, está trabajando mucho. Pero viene con ganas, viene con ganas, viene con ganas. Hay gente con sinceridad, a ver, se le ha visto poco, yo creo que el esfuerzo está diciendo Santandré un esfuerzo por oye, voy a moverme, voy a hacer cosas, ¿no? Eso es evidente, Guillermo y eso es de valorar y yo personalmente se lo agradezco, ¿no? Pues en ello estamos, ya te digo, ilusión no nos falta porque estamos a tope, cientos de proyectos están a los que me hice, yo por eso creo mucho en la renovación de los cargos, no le voy a decir esto a Carlos, acaba de llegar, o a ti, coño, ya me estás diciendo que me vaya, que me renueve y acaba de llegar al cargo. Él acaba de llegar y él sí está renovando cargos y está metiendo gente con ilusión y con muchas ganas de trabajar. Espina, por esa buena renovación, cuidado, que yo creo que hay gente que se tira mucho tiempo en los cargos porque son elegidas por el motivo que sea y que las pilas le duran mucho tiempo, Totalmente. Pero sí que es verdad que yo creo que la renovación de personas y el caso de la llegada de Santiago Andréu le da un aire fresco a la federación importante va a ser muy bueno para la federación andaluza. Sigue hablando con gente antigua, sigue hablando y reuniéndose y contando con gente de antes porque no ha hecho una renovación 100%. Por lo menos lo va a intentar luego el dinero que hay y no se puede estirar más porque claro, ahí con una caja bien llena se pueden hacer muchas cosas. Cuando hay menos evidentemente se pueden hacer menos porque todo vale dinero. Así es. Y en esta línea la formación que está arrancando Grobeto que es un trabajo y una cuesta arriba muy gorda de agradecer a Carlos por ficharlo y a Guillermo por hacer todo ese trabajo que está empezando y bueno, yo estoy intentando ayudarle con mi granito de arena. Yo ahí yendo un poco a lo que has planteado lo que sí me gustaría es dejar una serie yo creo también mucho en la renovación de los cargos ¿vale? Ojalá Carlos tenga más tiempo para desarrollar todo esto pero sí es verdad que podemos dejar unas bases sentadas que independientemente quien venga las pueda tomar y continuar esos caminos. Creo que sería interesante y en eso es lo que yo estoy intentando armar eso, establecer un armazón bueno. Pues te deseo lo mejor Guillermo. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Que sigáis por ese camino haciendo cosas moviendo asuntos y dándole un aire mejor ¿no? Nuevo a la federación. Y desde aquí invitamos Pedro a toda aquella persona que esté relacionada con el mundo blanco con el mundo de la nieve que no tiene que ser ya profesor sino que quiera formarse y que sea un buen esquiador y que quiera formarse y estar cerca de las competiciones o cerca o intentar entrar en alguna disciplina con un club en formación arroba fadi.es se puede poner en contacto con nosotros y formarse. Gracias don Javier gracias Guillermo. Igual me alegro. Muchas gracias. Bueno, con López Muñoz oposiciones ahora usted puede conseguir un futuro mejor. Mejor. Una oposiciones. Un trabajo fijo de por vida. En Academia López Muñoz oposición. Lo vemos y con Limpieza 2 también con esa importancia de la limpieza y la desinfección. Continuamos con otro asunto. Con López y Muñoz oposiciones tu preparación de confianza porque tu futuro es nuestra prioridad. Preparamos presencial y online tus oposiciones. Todas las especialidades de oposiciones a los cuerpos docentes de la Junta de Andalucía primaria, infantil y secundaria y principalmente la especialidad de educación física. Guardia civil, auxiliares y administrativos de la Junta de Andalucía y del Estado. Administración de Justicia. Todo dirigido por Manuel López López catedrático, doctor en educación física y profesor de la Universidad de Granada y por un preparado grupo de profesores de cada especialidad. Ven e infórmate. La palabra limpieza es sinónimo de claridad, de transparencia, de pureza, de perfección, de calidad, de honradez y de trabajo bien hecho. Todas estas cualidades han hecho de limpieza SO2, Oxigen 2, un sello de identidad y una filosofía de trabajo que no se identifica ante nuestros clientes. Y ahora, además de su limpieza, contrate gratis su mantenimiento. Bueno, vamos a hablar ahora de atletismo y, sinceramente, para mí es un honor y un orgullo, no ya porque lo hayamos tenido cuando él comenzaba, ¿no?, en este mundo, de contar en el estudio con Ignacio Fontes, que es, en la actualidad, y eso lo dice quienes saben, el mejor medio fundista español. Es muy joven, pero tiene unas cualidades para llegar a lo más alto. Don Ignacio, me alegra mucho de verte. Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, y enhorabuena por lo mucho conseguido, porque te voy a decir una cosa, has pisado el acelerador, has pegado un zapatazo y no has dejado todo, a mí tu entrenador ya me avisaba. No, 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 que sí, que sí, yo te, hay muchos buenos en España, yo tengo gente muy buena, le explotó positivamente la hora bueno, a ver si se recupera de esos problemas de lesión, Ignacio, buenas noches, Mario, de verte. Buenas noches. Que no le dejan volver a la, os podéis quitar la mascarilla, es poco tiempo, tenemos distancia, tenemos limpieza, sin ningún problema Ignacio y luego no la volvemos a poner. A poner. Pero a mí siempre, tu entrenador me ha dicho, y no lo digo porque esté delante, te lo hubiera dicho exactamente igual si hubiera dicho lo contrario, siempre me dijo, Ignacio Fontes va a ser el mejor atleta español de aquí a tres o cuatro años. Y tengo que decir que no se ha equivocado. Todavía queda, he trabajado, pero bueno, es verdad que este año he dado un salto de calidad bastante alto y bueno, a ver, ahora intentad mantenerlo y seguir siempre mejorando. Has pasado a los 1500, que ha sido, parece que al atletismo español le va muy bien esa media distancia, Ignacio. Es mucha tradición, al final, gente de Fermín Cacho en Barcelona, quizás, sí, momento más histórico y bueno, es verdad que ahora mismo quizás hemos tenido unos años de, no digo, de malos años del 1500, pero es verdad que ahora hay muy buena salud y estamos corriendo bastante bien. ¿Tú cómo te encuentras en esa distancia? Yo, pues cada vez mejor. Es verdad que antes quizás hacía más 800, 1500, y es verdad que llevamos dos años que, hablándolo con Jesús, dijimos, vamos a intentar centrarnos en 1500 sin olvidarnos de las otras, pero hacer trabajos más específicos. Y llevo dos años que, bueno, el año pasado con la medalla del Campeonato de Europa y este año he corrido dos veces la mínima olímpica, aunque no valga hasta diciembre y he estado compitiendo con gente a nivel mundial top, entonces, la verdad que cada vez mejor, soy joven, me quedan muchos años por aprender, así que, optimista. Bueno, Jesús Montilla, es su entrenador, ya lo conocen, ha estado aquí con nosotros desde hace mucho tiempo, y Jesús está feliz y contento. Yo, más que nunca. ¿Qué le puedo decir a Jesús? Y con más ganas que nunca. Oye, pone en marcha la Junta de Andalucía ese curso de, ahora como decimos, de tecnificación, de... Es como un centro de... Centro de tecnificación en el Estadio de la Juventud. De excelencia, de entrenamiento deportivo. Con formación académica, también, para los chavales y chavales. Sí, porque esto nace con base en el Instituto Hermenegildo LAMF, y a partir de ahí, pues empiezan a tejer la tela de araña, ¿no?, que va a cubrir la necesidad de... ¿Será bueno eso para el atletismo? Yo creo que sí, siempre, bueno, hace falta hacer actividades y hacer, tener iniciativas de este tipo, que en Andalucía hasta ahora no había. Yo creo que, bueno tiene que ser, va a depender mucho de nosotros, y va a depender de que luego se le aplique a esto un presupuesto, porque sin presupuesto no se puede hacer nada, Evidentemente. Pero sí va a depender mucho de los entrenadores, que son los que van a agarrar a los atletas, y tenemos la obligación de pulirlos, ¿no? Y los chicos que... A mí me ha llegado una chica increíble, una chica muy buena, y tengo que hacer la campeona de España y de para arriba. No me cabe la menor duda, que Jesús lo conseguirá. Oye, las marcas primero se consiguen entrenando, aunque luego a nivel competitivo hay gente que le hace volar, ¿no? Y romper récords que seguramente no hubieran imaginado. Pero, ¿cómo veis, Ignacio? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, yo creo que este año, como la temporada competitiva ha sido muy corta, pero muy intensa, quizás que en una temporada normal hubiéramos tenido dos, tres competiciones de alto nivel más, y creo que hasta 3.32 peladito por arriba o por abajo está ya capacitado, ¿no? Mentalmente estamos ya metidos en otro mundo. Eso es, medalla en... Bueno, puede ser medalla, en lo que tiene ahora también por esa medalla, en cualquier sitio. Si con 3.33 te metes en una final de cualquier sitio, y luego la final hay que saber gestionarla. El problema a veces no siempre gana la medalla el que tiene mejor marca, sino el que en ese momento llega en mejor estado de forma y mentalmente está dispuesto a ganarla, que fue lo que muchas veces hemos hablado, hay que ir pensando en el oro, vayas donde vayas, y luego ya el planteamiento de carrera dirá lo que tenga que decir, pero nunca sabemos ni cómo está el otro ni sabemos cómo estamos nosotros, entonces lo que tenemos que es llegar preparados físicamente y psicológicamente para dar el máximo. Cuanta mejor marca tengas, pues está claro que las opciones son mayores. Una última pregunta hoy, Jesús, que ya seguiremos hablando del gobierno, pues te tenemos que hablar de las becas y todo eso, pero eso vamos a dejar de ser un melón, porque como ese melón es que no da tiempo a comernoslo. Algún día hay que... encantarlo. Le voy a preguntar a Ignacio, le voy a preguntar a Ignacio, ¿cómo tienes la preparación y qué es lo primero que te toca correr? Pues sé que has estado en carreras privadas, donde se consigue queramos o no queramos, ¿no? Le voy a preguntar a otro entrenador acerca de cuándo íbamos a tener un club en condiciones en Granada. Club con capacidad económica, etcétera. Pero es una pregunta muy profunda, ¿no? ¿Tú cómo te encuentras? ¿Os tenéis que ir al Levante? ¿Es verdad que ahí hay firmas? ¿Hay gente que pone dinero? Sí, a ver, la Comunidad Valenciana, que es mi club del Playa de Castellón, allí se apoya mucho en general el deporte. Aquí en Andalucía, bueno, ahora en Granada es verdad que es bueno ese nuevo proyecto. Creo que va a ser bueno para gente más joven, porque es verdad nosotros estamos ya más hechos y ya estoy estudiando en la universidad, a lo mejor gente más joven que no tenga oportunidades en otro sitio. Entonces en medicina, ¿no? Sí. En cuarto ya de medicina. En cuarto. Entonces, bueno, es una pena que tengamos que ir a buscar fuera oportunidades e ingresos, que al final, pues el deporte al final es nuestro trabajo. Sería genial que en Granada hubiese apoyo económico y empresas privadas que apostasen, pero creo que todavía queda mucho trabajo para llegar a lo que están haciendo por el levante. ¿Cuál es la alimentación de un deportista ya de tu nivel, Ignacio? Porque imagino que tendrás que cuidar hasta, bueno, aparte de que tú el asunto de la nutrición por tu carrera evidentemente lo manejarás mucho mejor, ¿no? Sí. ¿Pero qué comes un día normal? Pues bueno, la alimentación llevo cuidándola bastante estos últimos tres años con mi nutricionista aquí de Nutri-Train Clinic y al final hay una dieta variada que no son maravillas, puedes comer muy variados, pescado, carne, comer las cantidades necesarias y cuando toca competir por lo mejor metes más hidratos que en otras ocasiones, no sé, no es una dieta que si se la enseñase a alguien diría pues pues mira, no es nada fuera de lo común. ¿Una gota de alcohol o alguna vez te puedes permitir algo? A ver. Alguna, alguna cerveza con los amigos creo que viene bien de vez en cuando tomarla, no se puede estar ocecado con el deporte si haces una cosa o comes otra cosa o eso. ¿Y cuál es un entrenamiento de un campeón como Ignacio Fontes? ¿Qué es lo que haces? Por ejemplo, no sé, entrenar esta tarde, ¿no? Esta tarde entrenaré, sí. Sí. Hoy es más tranquilo porque ayer hubo más caña. Digo, mañana por la tarde volver a entrenar. pero no lo sé o si tocan días de pista pues serias. Ayer por ejemplo hice ocho veces mil metros y por ejemplo el otro día hice veinte kilómetros. Varía mucho, a lo mejor algún día tengo gimnasio, luego por la tarde carrera continua. Varía y luego en función también de la época en la que nos encontremos. Ahora son muchas cargas de kilómetros, alrededor de cien kilómetros semanales o así. Luego cuando tenemos competiciones bajamos mucho la carga y comenzamos a meter ritmos más altos y descansar más. Entonces es un sube y baja de la preparación. Se lo dejo a Jesús y yo acato órdenes. Oye, después de todo lo que has conseguido en las últimas fechas esas medallas, esos récords, Ignacio, ¿qué llamada ha sido la que más te ha emocionado de todas ellas? ¿Llamada? Pues... A partir de tu familia que evidentemente está contigo, eso es lógico y tal. Yo creo que al final lo he disfrutado más por eso, con Jesús que vino a verme a Castellón, con mis padres que vinieron a verme, con mi gente cercana, que al final son creo que los que están día a día y los que cuando las cosas no vayan bien pues van a estar ahí, con mis amigos. Creo que no había ninguna así llamada de alguien que no tenga mucho trato con él que me haya hecho mucha ilusión. Yo creo que lo disfruté más allí cuando nos tomamos unos bocadillos con mis padres, con mi familia, con Jesús y una cerveza. Creo que al final yo personalmente disfruto más de eso. Oye, ¿y qué se siente cuando encaras la recta final y ves que por aquí no tienes a nadie? Hombre, de que el trabajo está bien hecho, de que has logrado el objetivo y... Y de que vuelas, ¿no? Y de que vuelas, sí, es verdad que te sientes en ese momento muy poderoso y yo creo satisfecho con las horas y las horas que echamos, que son muchísimas y todas las cosas a las que renunciamos en el día a día. yo creo que... Mereció la pena, ¿no? Sí, exacto. Decir, pues oye, ha merecido la pena todos estos años de trabajo y con ganas de continuar haciéndolo. Bueno, don Jesús, pues nada, don Ignacio y don Jesús Montiel, que yo a ti felicitarte, ya sé que te has felicitado ya a muchísima gente y que era una persona ya muy reconocida en el atletismo español por tu juventud, por tu futuro, Jesús, y que siga todo bien. Pues sí, vamos... Se lo agradezco a él, lo felicito a él y lo seguiré felicitando siempre a Jesús porque él ha llevado a cabo siempre un trabajo extraordinario. Que nunca miro para atrás, siempre miro para arriba y para adelante. Muy exigente, Jesús, ¿no? Dice hasta aquí, no, no, hay que seguir, no, no, ahora vamos... Tenemos ya en mente, ya estamos coordinados para el objetivo, principal y... Es que el halago debilita a Ignacio, ella lo sabe. Mientras uno pueda tiene obligación de seguir trabajando. Muy joven. Querido Jesús, me alegro mucho de verte muchísima vez, de verdad, feliz fin de semana. Gracias. Igualmente a ti, Ignacio, aunque la fin de semana de Ignacio, seguro que se van entrenando estos de feliz... El fin de semana de los deportistas de élite, de la gente que está ahora como un cubete hacia arriba, pues son eso. De trabajo. Trabajo, entrenar, estudiar la carrera, en fin, esa es su vida y su mundo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y nos vamos a sumergir en el apasionante mundo del judo. Lo vamos a hacer primero con la gama eco de Hyundai, de Sport Automotion, claro que sí, los amigos de Hyundai, y también con esa gran taberna, magnífica taberna, la más antigua de Granada, que es Casa del Sota, en el Realejo y ahora frente al Palacio de Deportes. La tecnología híbrida y eléctrica de Hyundai no se detiene. Disfruta de cualquier modelo de nuestra gama sub-eco con todas las ventajas del compromiso Hyundai y solo este mes beneficiate de los descuentos increíbles de los Ecomove Days. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Bar, restaurante, Casa del Sota, historia viva de Granada. En el Realejo, desayunos, tapeo variado y menú diario. Especialidades en rabo de toro, caracoles, bacalao y carnes a la parrilla. En el Sota del Palacio de Deportes, especialidad en frituras de pescado. Bar, restaurante, Ocaña, Casa del Sota, Plaza del Realejo y Avenida Emperador Carlos V. Frente al Palacio de Deportes, el Sota, fundado en 1905. Bueno, vamos a hablar ahora del bello deporte, yo siempre lo denomino bellos y nobles, porque lo son, deporte de judo, del arte marciales. Es el arte marcial que quizás desde la escuela primero conocimos, ¿no? Aquellos niños de los años 70 había mucha gente que comenzaba a practicar judo, que es otra manera de ver el deporte y de ver la vida incluso, ¿no? Pues siempre se nos ha explicado así esto, Bueno, el judo tiene, ha tenido importantes escuelas en Granada, en Granada, cuando hablo de Granada hablo de la capital y de su área metropolitana, la capital y en los pueblos del cinturón. Por ejemplo, el club de judo Baransu, hoy vamos a hablar con dos de sus integrantes, es un club joven, pero bueno, tiene vida, además tiene muchos niños que practican ya ese deporte en sus instalaciones, está entre las filas de su gente más joven, ¿no? Y también nos vamos a ir hoy hasta el Padul, porque ahí tenemos a nuestro buen amigo Salvador Callejas. ¿Qué tal, Salvador Marero? Mucho de verte. ¿Cómo estás? Hola, igualmente. Estamos aquí bien. Estamos con la clase y preparados para hacer... Está en su club de judo. Yo le he preguntado antes, porque es verdad que hay muchas veces que estos deportes viven de instalaciones municipales y te ha dicho de Salvador, ¿es instalación municipal? Y dice, no, 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 esa instalación es mía, es del club. Y ahí trabaja con sus niños, con su gente y ahora hablaremos un poco de cómo puede sobrevivir este deporte con el asunto de la COVID, del coronavirus, porque el judo es un deporte de contacto. No sé si afortunada o desgraciadamente, Salvador es un deporte de contacto, pero no se asuste nadie porque las medidas de seguridad están tomadas y estoy convencido de que seguramente será uno de los deportes que menos problemas tenga. Es decir, que en un momento estamos en el Padul, Salvador, y te saludo. Antes de nada, permíteme que lo haga con César Álvarez, el representante del club Baransu de judo de albolote. ¿Qué tal, Salvador? Me arreglo mucho de verte. Te puedes quitar ya la mascarilla. Tenemos distancia y no hay ningún problema. Y que yo sepa no estoy contagiado. Nosotros tampoco. Espero que tú tampoco. No tienes pinta de estarlo. Y tengo a mi derecha a Carolina Ortega, que es judo-candeladora y además la presidenta del club. ¿Qué tal? Buena, bien. Me arreglo mucho de verte, Carolina. Igualmente. Me decía, yo practico judo desde los tres años, cosa que está muy bien. Y siempre invito a toda aquella gente que quiera practicar judo con esta familia que lo haga y que se pase por allí. ¿Dónde estabais? ¿En el Polígono Junkarilera? No, en los Vados de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Albolote. De Albolote. Sí. Una de las escenas que bien conozco, como ya te he dicho, en alguna ocasión. Sí. Y allí estáis bien, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy a gusto. Las instalaciones están adecuadas para la actividad y el Ayuntamiento pues presta todo el apoyo y las ayudas que necesitamos. Bueno, ¿y cómo estáis apañando ahora con... No, escucho. ¿Cómo os... En un momento estoy contigo, Salvador. Un momento, no te vayas. ¿Cómo estáis haciendo en esta situación, Carolina? Porque imagino que ante la explosión de la pandemia lo primero que existe es el miedo, ¿no? Sí. De los padres, de... La verdad es que por suerte los padres han respondido muy bien y excepto cuatro o cinco padres que están ahí esperando un poco por miedo, como hemos dicho, todos los demás niños han vuelto al club. ¿Cómo se vence ese miedo? Y por cierto, ¿cómo se practica el judo? ¿Hay que hacerlo con mascarilla? Ahora, como estamos en directo con Salvador, ahora nos pasará para ver un combate y que nos diga cómo se practica este deporte. ¿Se puede hacer con mascarilla? Se puede hacer con mascarilla. ¿Se puede y se debe o se puede hacer con mascarilla? Debemos hacerlo porque todo lo que se pueda prevenir mejor. De todas formas, el calentamiento sí que se hace con distancia, sobre todo con los más pequeños y cuando hay contacto siempre con mascarilla lo hacemos. Siempre. ¿Y cómo lo toman eso los niños? Pues la verdad es que extrañamente se lo han tomado muy bien. Yo creo que ya también como llevamos unos meses adecuando a los niños, concienciándolos de que en casa y en todos los medios, los niños se han adaptado muy bien al protocolo. Bueno, Padul, Salvador, ¿tú cómo lo llevas esto de la pandemia? Por cierto, ¿se ha visto reducido mucho la asistencia a tu tatami, a tu gimnasio? Pues mira, Carolina lo ha explicado muy bien. Ahí, que era la gran parte de los padres, de los alumnos y alumnas han gustado por traerlo. Otros han sido más precavidos y entonces han dicho pues vamos a esperar un poquito a ver cómo se desarrolla esto en estos meses hasta después de Navidad. La realidad es que es muy difícil subsistir cuando tiene un club en el que tenía un número de gente, de afiliados, de socios que venían y pagaban su cuota y tenía más o menos su gasto asumido y los ingresos ahora se han visto reducidos, por lo tanto es momento de mantenerse y de subsistir y por lo demás por el tema de todos los protocolos que se llevan a cabo lo ha explicado ahí muy bien Carolina y César y las imágenes que han sacado lo demuestran cumplimos todo el protocolo que se ha aprobado por la Consejería de Salud para la Federación Andaluza de Judo y practicamos nuestro deporte con seguridad e higiene o sea en todo momento está todo desinfectado y como ves utilizan sus mascarillas sus distancias y cuando se ponen con un compañero tiene que ser siempre el mismo para crear siempre un vínculo entre dos compañeros que puedan practicar este deporte de contacto sin riesgo ninguno oye y conocemos si ha habido algún caso de contagio o similar con franqueza con sinceridad Salvador pues mira yo por ahora en el club con el Judo llevamos practicando este mes lo que llamamos DEME pero no tengo ningún conocimiento de que a nivel de Andalucía de nuestra autonomía haya habido ningún contacto todavía por COVID en ningún club aparte te puedo decir que llevo en el centro deportivo llevo desde el 1 de junio trabajando con la gente entrenando haciendo sus fitness sus actividades dirigidas y por ahora no ha habido ningún contacto en el centro deportivo por lo tanto que practicar deporte cualquier deporte con seguridad y siendo consciente de lo que tenemos en mano yo creo que es bueno para tener una salud estable fuerte y el sistema inmune que lo tengamos preparado para cualquier cosa seguro que siempre se gana más que se pierde haciendo deporte y este deporte tan noble y tan bello como es el judo no vayáis que os voy a dar una vuelta en mi San John que te parece Salvador comprate un San John para ir al Padul o viva en el Padul que mis niños ya me están pidiendo vale espérate espérate que tenemos que ver un combate no te vayas en tan solo un momento estamos contigo hoy en el Padul vamos a ver ese magnífico magnífico San John en Talleres Sport y volvemos enseguida no se vayan Nuevo Corando Descúbrelo en San John punto es bueno alguna apreciación vosotros también vuestro club imagino que con normalidad con normalidad sí hemos estado siete meses ahí muy paraíllo es verdad que sí ha costado pues claro esos meses pero la verdad es que el ayuntamiento te decía a las madres a los padres que todavía tienen miedo de llevar a sus hijos o de abrir un poco la mano a que su niño vuelva a hacer deporte yo pienso que el mismo riesgo que a lo mejor pueda tener en otros sitios o quizás menos riesgo puede tener en la instalación haciendo practicando este deporte porque ya le digo que hay muchas medidas de seguridad para que no pase a lo mejor si estamos en el parque el niño se quita la mascarilla o tiene más contacto o en cualquier otro sitio que allí practicando el deporte además que le viene bien para la salud ¿estáis en un momento de dificultades? bueno la verdad es que ¿comienza César a normalizarse la situación? hombre después de siete meses elementalmente el club ha estado parado y no ha ingresado nada pero bueno vamos sobreviviendo y vamos sobrellevando la situación y ahora mismo pues se está normalizando las cosas oye a nivel competición ¿cómo estamos? ¿hay combates? pues bueno de momento las competiciones es cierto que se han reunido el Consejo Superior de Deporte y ya han aprobado un previo para reiniciar las competiciones a nivel nacional de hecho Carolina el día 17 de este mes va a Murcia al campeonato de España de lucha sambo y bueno hacen un control previo aquí en Granada de un PCR y para corroborar de que no tiene o no está contagiada cuando llegan a las instalaciones del campeonato le ven a hacer un PCR allí y ya los confinan allí hasta que termine el campeonato y bueno la verdad es que las medidas de seguridad son son muy buenas no podemos tener ninguna queja muy bien bueno vamos de nuevo a Padul querido Salvador Callejas cuéntanos a ver que nos tienes ahí preparados para para mostrarnos el magnífico nivel que tenéis de combate de judo en tu escuela bueno pues bien os vamos a hacer una demostración de lo que se llama Randori que es un entrenamiento de combate y varias parejas van a ponerse y van a hacer su Randori en pie vale muy bien vamos empezamos vamos a verlo vémelo comentando Salvador muy bien pues mira te comento están están realizando cada pareja de confianza su su Randori que ya sabéis el YouTube es un deporte de contacto y se trata de que tenemos que agarrar un Kumikata y y y realizar una proyección así que cada vez que proyectan depende la valoración de cómo caigan ¿qué edad tienen los chavales? pues aquí tenemos de categoría infantil y cadete que son infantil y cadete los que tenemos ahora mismo de 12 a 15 16 años y tenemos el tatami de la magnífica escuela del Padul que dirige Salvador Callejas ya ven que con su mascarilla si están proyectando y ya os digo se darían unas valoraciones luego tenemos el Randori en suelo el trabajo de suelo también y en el suelo deberían de inmovilizar luzar o estrangular en el caso de los infantiles no hay luzaciones ni estrangulaciones serían los dos mayores a partir de cadete en adelante muy bien fantástico para el fenomenal de Salvador tiene una buena escuela amigo muy bien muchas gracias se anima la gente en el Padul a practicar judo o como lo llevamos pues si te digo la verdad ya en el curso pasado estaban las clases llenas pero en este por la situación ya hemos estado hablando pues se ha frenado se ha frenado esa inquietud por practicar judo y judo te puedo decir que cualquier otro deporte también pero esperemos que una vez que pase esto que pasará y esperemos que no sea a muy largo plazo que sea corto plazo se va a animar otra vez la gente seguro seguro además judo un deporte muy bonito ya Carolina y César te comentarán ahí en plató y veréis que es un deporte pedagógico y estoy viendo pelea niño o niña también lo fomentáis ¿no Salvador? correcto aquí da igual niño o niña el entrenamiento igual para todos y de hecho la competición aunque sea masculina y femenina en los entrenamientos son mismos muy bien pues un abrazo muy fuerte gracias por enseñarnos tu tu gimnasio tu tatami esa escuela de judo del padul muchas gracias por todo gracias por todo un saludo un abrazo fuerte un abrazo fuerte un saludo un abrazo fuerte bueno querido César y Carolina que os deseo lo mejor gracias que seguid trabajando con los chavales a pesar de la situación que estamos viviendo transmitir un abrazo transmitir seguridad y tranquilidad César y bueno y a ver si pronto llega la vacuna y podemos pues sí la verdad es que esperemos volver a la tranquilidad lo que nos caracterizamos por una cosa es que si nos tiran nos volvemos a levantar y seguimos luchando por supuesto que sí esa es la filosofía que tenemos hay que levantarse siempre 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 no hay que darse por vencido ni a un vencido nunca vale me alegro mucho de verte gracias por venir Carolina y que vaya todo bien ese club Baransu de Albolote vale con la sonrisa de Entadén nos despedimos el día de hoy deseando las que tengamos fin de semana llega un puente tenemos un puente por delante y nos vemos el próximo martes gracias por su atención que descanse en cada deporte si buenamente puede y el martes volvemos a vernos aquí con todos ustedes 100% profesionales en odontología ser profesionales es no regatear esfuerzo alguno en favor del paciente conocimientos buena disposición amabilidad en Entadén nos sentimos y somos 100% profesionales no lo dudes además ahora te ofrecemos un descuento especial del 15% en implantología y ortodoncia y puedes pagarlo hasta en 60 meses sin intereses Entadén tus clínicas granadinas de confianza Entadén 100% granadinas 100% granadinas